Soy Germán Navarrete, chef corporativo de la Federación de Exportadores de Carne Norteamericana. La preparación del día de hoy la haremos con aguja proveniente de los Estados Unidos y algo típicamente mexicano, aguachile, que si bien se aplica para mariscos, en esta ocasión lo haremos con esta deliciosa pieza de carne. La aguja es un músculo que se encuentra en la espaldilla, muy pegado a la escápula. Ahora bien, se compone de diferentes músculos que voy a separar en este momento. Esta es la primera sección de ese músculo y de aquí obtenemos una pieza llamada delmónicos, que es muy similar al ribeye porque en realidad es el inicio del ribeye o lomo alto. Vamos a cortarla ahora y vamos a tener en esta pieza la misma suavidad que tenemos, la misma jugosidad y la cantidad de marmoleo que se observa en el lomo alto o ribeye. Ahora vamos a sazonar con sal y pimienta el delmónico proveniente de la aguja de res norteamericana. Añadimos un poco de aceite para que esté muy caliente y posteriormente colocamos la pieza de carne. Mientras la pieza se cocina, vamos a ir preparando la salsa clásica de un aguachile. ¿Qué se requiere? Cilantro fresco, chiles jalapeños preferentemente frescos, estos son el vinagre, pero la receta también queda bien. Jugo de limón preferentemente recién exprimido y vamos a añadir un poco de sazonador. Es una salsa sazonadora que lo único que va a hacer es destacar todos los sabores que tenemos en la preparación. Licuamos, ensalamos con un poco de sal y reservamos. Para esta preparación recomendamos un término medio o un poco más bajo del medio, ya que la preparación va a contribuir a la oxidación de la carne y va a penetrar más rápido en los músculos y el sabor va a ser mucho más intenso. Este platillo se termina con más hojas de cilantro frescas, un poco de cebolla rebanada muy finamente y recomendamos servirlo con tortillas.